de la web pasamos al patio a ver qué tenemos por acá este fue hitos indicador de algo un bruto mi primer pollo al disco en el disco hago de todo pero este es el primer pollo al disco y lo hicimos nomi a la cazadora bueno, contá que le fuimos poniendo a esta carajada bueno, aceite de oliva, sellamos el pollo, las presas alita, pechuga, no, pechuga no, alita, pata y muslo bueno, genial y después vino un aluvión, fueron cuatro cabezas de ajo morrón rojo, morrón verde a ver ahí, a ver cebolla de verdeo cebolla normal también cebolla común tomate perita un lata de tomate perita cuatro latas cuatro latas cuatro latas de tomate perita después los ponientes que uno lo que iba a poner ellos los pusimos a Aurel de acá arriba, ¿no? sí del tubo huerta del alto horto como diría el caro y le pusimos también caldo de gallina ah, sí, cierto, también caldo de gallina con verduritas bueno, yo recién probé esto y es realmente espectacular tomen bien la receta, tomen nota, es muy sencilla de hacer pero lo que hay que tener es un fuego como este constantemente ahí, mire lo que es eso ahí nos servimos el vino blanco ah, sí, le echamos un... ahí estaba ahí la botella quedó el fantasma de la botella tengo una botella de vino blanco enterita y esto no es para nosotros dos solos sino que ya tenemos preparado también para visitas para la gente, para nuestros nietos mire ese huesito este ¿qué pasó con eso? y nada, toque ahí se deshace, mirá si eso es bueno o es malo vos que te paro ¿lo probaste ya? sí, excelente excelente, un gusto muy especial me alegro mucho acá yo en lugar de picar los ajos los pongo enteritos a ver qué dirá mi amigo Rick, el gourmet a ver qué onda, ¿eh? pero creo que ahí sí van mucho, mucho mejor me encanta que se convierta en una especie de mantequilla de ajo, ¿no es cierto, Moni? sí bueno, si les gustó esta receta pulgar arriba para Marcelo y Marco la seguimos en esto que es taller de corte y corrección recreo hasta pronto y y y y y y y Gracias.